...de esta manera que vamos a hacer entrega de este libro de estas nuevas instalaciones para que puedan conocernos, conocernos y probarlos a la voz, ¿verdad? Así es que, amigos y amigas, de esta manera que estamos en el desarrollo de lo que es el elegir de la inauguración de nuestro pecado de Juan González, el pecado de Juan González, el pecado de Juan González. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.